Saludos mi gente, bienvenidos a su canal Gran Cacique Terepaima hoy en su calendario espiritual 21 de mayo festividad de la negra Dorotea Yolanda La negra Dorotea Yolanda es una hermana espiritual de muy alta luz fuerte, recta, seria, correcta y delicada Dorotea es de las pocas negras que no bailan tambor al llegar a tierra se puede sentir su fuerza con su peculiar voz grave y gruesa Dorotea es una espiritualidad muy sabia, llena de secretos y misterios con un carácter recio y fuerte esta negra es excelente para trabajos de evolución, salud, amor y para descruzar negra fina suele pedir su curioso que es así como le dice a los tabacos y un lugar donde sentarse toma poco licor y cuando en algún portal no le tienen su canelita ella misma la prepara Dorotea es una negra que no le gustan los desórdenes, no tolera falta de respeto y cuando algo no le gusta de un portal se retira esta negra siempre comenta que en vida era una negra gorda y fea es excelente para desarrollar y descruzar materia, retirar daños y despojar Dorotea trabaja muy unida con la negra Tomasa a quien le dice que pactaron en vida y también pactaron en muerte algunos aseguran que Dorotea era la madre de la negra Tomasa y de allí su cariño y complicidad Dorotea ama los olores dulces, suaves y exquisitos, normalmente manda a colocar incienso en los portales para disfrutar de su olor su flor favorita es una rosa roja, la cual admira y dice que la rosa es el mejor regalo que se le puede dar a una negra su festividad es el 21 de mayo, pertenece a la corte negra venezolana y se le ofrenda velas y velones color rojo, canelitas, flores, frutas, ron, café, tabacos, cigarrillos, perfumes, vestidos, pulseras, labiales rojos, entre otros desde su canal Gran Cacique Terepaima les damos las gracias por sus suscripciones, por activar las notificaciones y por sus me gusta a cada video ya que todos nuestros contenidos son posibles gracias a tu apoyo porque nos ayuda y nos motiva a seguir creando contenido para todos y cada uno de los hijos y creyentes de nuestra reina madre María Alonso dentro y fuera de Venezuela nos despedimos hasta un próximo video